¡Hola! ¿Qué tal a todos nuestros televidentes? Este es el corte informativo por TeleYucatán. Títeres, cine gratis, brincolines, miniferia, manualidades, entre otras actividades, se ofrecerán en el programa Vive el Verano Culture, que inició en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. Son dos semanas que vamos a tener disponibles todos estos juegos. La primera semana en los salones de Kuchmal, la segunda semana en el salón Chichen Itzá. Y la sala de cine que va a estar abierta todas las mañanas, la función de 10 de la mañana de una de las salas es gratuita para niños menores de 12 años. En dado caso de que vinieran más niños y se llenara la sala, abriríamos una segunda igual con función gratuita. Pues hay allá cosas de ciencia, hay arqueología, hay cosas de seguridad vial, hay muchas actividades para todas las edades. Más de mil pequeños y sus papás disfrutaron del primer día de actividades del programa familiar, que estará abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hasta el 19 próximo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, TeleYucatán, te informa. Esto ha sido el corte informativo, continúe con la programación de TeleYucatán.